Buenas tardes Oye, bien, ya me dicen ¿Oís bien a Miriam entonces, no tan bien? A ver Que se pronuncia bien ¿Se escucha bien? Yo lo escucho bien, sí Vale, perfecto Vale, yo supongo que el tic que hemos tenido ahí Yo supongo que será de eso Pues, perfecto, Iván, gracias Gracias por confirmarlo Será interesante que pongáis las preguntas Abajo, como siempre, ¿vale? Y se le ve bien también, perfecto Poner las preguntas abajo Y así es más fácil de ir leyendo Incluso podemos ponerlas sin tapar mucho la cara a Miriam Las vamos leyendo Preguntan, primero todo, ¿este domingo otro hit o qué? Que me gustó, ja, 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 ja Lo estoy pensando, pero seguramente habrá otro hit Y el viernes otro, ¿no? El viernes entreno de glúteo, abductor y aductor Vale ¿Cómo llevan el estar separados? Pues, yo la he hecho de menos realmente bastante O sea, vamos a hacer un mes, ¿no? ¿Un mes o más? ¿Cuánto ya? Más o menos, sí La verdad que yo creo que lo... Es que no, es que se hace pesado Se hace difícil Recomendación para desmielinización Hay una película referente a esto Me la pusieron en el grado de Ciencia Actividad Física del Deporte Sobre un niño que tratan... Obviamente es una película, es ficticio Y luego nos hicieron un repaso De lo que se podía hacer Aparte de actividad física Que obviamente puedo hacer poquito en eso Aunque ayuda Es el tema, sobre todo, Omega 3 El Omega 3 ayuda a que la mielina No pierda ese ácido graso Y mejore la permeabilidad Y mejore las conexiones Y sobre todo es eso Sobre todo ahí se recomendaba Una dieta cetogénica, ¿no? Pero la cetogénica no alta en proteínas No, muy alta en grasas ¿Vale? Que la dieta alta en grasas Sobre todo Omega 3 Incluso el Omega 6 tiene una parte de función Y Omega 9 Ayudan a que se mejore la mielina Y que hay una desmielinización ¿Vale? Entonces, sobre todo Sobre todo los ácidos grasos Y el Omega 3 ahí es muy interesante Submendación de Omega 3 Y no de EPA Si no es más interesante Que ya pongáis el DHA Que el DHA En dosis de 2 gramos de DHA Que es difícil llegar 2-3 gramos Incluso dosis de 5 gramos de DHA Que es una barbaridad Pero que hay marcas que todo lo hacen Es lo que se hace de tratamiento para eso Para evitar esas neurodegeneraciones ¿A qué hora es el entreno de glúteos del viernes? Por favor A las 12 Si no lo tenéis justo en su historia Ha subido una fotito ¿Cuál sería el entrenamiento óptimo Para la persona sedentaria en confinamiento? ¿Cuántas veces a la semana? Gracias Arranca Según la Organización Mundial de la Salud O las recomendaciones generales En niños es una hora diaria Y en personas mayores realmente Media hora de ejercicio más bien intenso Unas tres veces por semana No obstante La recomendación general también De actividad física Es de unos 10.000 pasos al día Ahora en confinamiento Que no estamos ejercitándonos Ni llegando a esos pasos diarios Yo te diría que Algo de actividad física al día Deberías estar haciendo Sí que es verdad que unos 3-4 días Podrías hacer una actividad más intensa Pero a diario una actividad más liviana Que nos haga un poco movernos Eso puede ser un entrenamiento de media horita Haciendo ejercicio en casa O una rutinita En plan de Incluso sin material Haciendo los fondos en el sofá Haciendo abdominales con una esterilla O con una manta vieja Que te la pasa abajo Para hacerte daño Pero realmente La recomendación ahora En el confinamiento Sería cada día Porque no nos estamos moviendo Correctísimo Ah mira justamente Miriam La clase del viernes ¿Qué tal va para alguien Que ha sufrido del USA? Sufrido del USA Con de cadera No se ve entera O sea supongo Esa luxación El USA con Luxación de cadera A ver Va a ser un entrenamiento De glúteo Abductor y aductor Yo la verdad es que Aquí No me voy a tener Claro Es complicado Es que vamos a hacer Sobre todo Aperturas Vamos a hacer Sobre todo Cogimientos Es que va a ser Que vamos a intentar Congestionar mucho La zona del glúteo Y no sería lo suyo Correcto ¿Qué opináis Sobre el colágeno hidrolizado De MyProtein? Gracias Pues Mercé Interesante que nos dijeras ¿Qué materia prima tiene? Si es peptán Si es colágeno hidrolizado A secas Que entonces es marino Y es mal Si es un colágeno hidrolizado Bueno Tiene que ser animal Tiene que poner Betán O de porcino O de animal Para que sea Para que se absorba bien Y haga su función Entonces Interesante que nos digas El tipo Porque no me sé Exactamente cuál es Preguntan por aquí ¿Tomar glutamina Café y té verde En ayudas Es demasiado? Glutamina Té verde ¿Y qué más? Té verde y café A ver El té verde Y el café Son los dos estimulantes Entonces a lo mejor El café lo tomaría En otro momento El Alex te dirá Que a partir de las 12 Es cuando tienes que tomar Estimulantes Por el cortisol Pero Realmente yo me tomaría El café por la mañana Y a lo mejor El té verde Por la tarde O más bien Al mediodía Claro Tomarlo en ayunas Con la glutamina Te va a mejorar el pH Y metes dos acidificantes Como el té y el café Sí Realmente metería La glutamina en ayunas Desayunaría Y después me tomaría el café Correcto Aquí nos pregunta San Blusem ¿Podéis contar un día deseable Para vosotros? Explicándonos en qué es deseable O sea Actividad De comida Especificanos un poco Si no nos podemos hablar un poquito ¿Vale? Y así Alguien que sufrió Vale Sufrió la oxación De cadera Hace ocho meses Perdón Que el móvil Vale O sea Es luxación Hace ocho meses Si ya estás recuperado Como decía Miriam Si estás recuperado No te da problemas Obviamente Adelante Sin forzar Y Miriam va adaptando Muchos ejercicios Va haciendo alternativas Más fáciles Pero También es que yo haré el entrenamiento Con gomas Con gomas Y con peso Si tuviste esta luxación Silla completa Tú hazla hasta medio recorrido Si te pones una silla detrás También te irá mejor Para no hacer Este movimiento Completo Y ya está Miriam ¿Qué cantidad de hidratos Diarias Más o menos Recomendarías En mujeres Para esta cuarentena Estas preguntas Son como las del millón ¿No? O sea Sin conocer lo que pesas No te podemos decir los hidratos O sea No podemos decir Si podemos decir ¿Qué podemos decir? Uno Un gramo 1,5 O 2 Pero es claro Depende del peso Es que no solo depende O sea Depende De la actividad Pero Estamos en cuarentena Sino que Hay personas que A pesar de estar en cuarentena Siguen ejercitándose Siguen haciendo ejercicio físico Y no tienen por qué estar paradas Ni reducir su ingesta De hidratos de carbono Sí que es verdad Que la ingesta De calorías Sí que puede verse Un poco modificada En esta cuarentena Y bajarla un poquito Porque hay gente Que sí que ha reducido Su nivel de actividad física Ahora bien En hidratos de carbono Si sigues entrenando Y aparte Estás confinado Y puedes entrenar a diario Cuando antes no A lo mejor no haría falta Reducir los hidratos de carbono En personas sedentarias En población general Las recomendaciones Es que sí Que ahora se priorice Mucho más La cantidad de verdura Que añades a la dieta También Que añadas Un poquito más De proteína Para mantenerte saciado Y que reduzcas Un poquito Los hidratos de carbono Esto no significa Quitarlos de tu dieta Ahora bien El tanto por ciento No lo sé Porque no sé Tu caso en particular No sé Cuánto te estás ejercitando Cuando Como ha dicho Alex Qué masa muscular tiene Qué tal te sientan Los hidratos de carbono En qué fase menstrual estás Hay tantas variables Que se tiene que jugar Con muchas cosas Totalmente de acuerdo Después de un ayuno De 16 horas Y habiendo entrenado Una hora full body ¿Qué comida podría hacer? Pues yo creo que Haciendo un ayuno Y un entrenamiento full body Si el full body es intenso Vas a estar cogiendo Más proteína Y degradando más proteína De la que interesa Eso para empezar Si es un entrenamiento intenso A menos que la cena Te hayas metido Una cena Del copón Lo cual habrá influido En tu calidad de sueño Con lo cual No habrás descansado igual Pero yendo a eso Te recomendaría Obviamente después De la hora full body Algo muy rápido Como siempre decimos Amilopectina Ciclodestrina Proteína Mezcla de dos Mínimo Obviamente ahí lo acompañaré Con un poquito de grasas Y a la media hora Una hora Cuando ya has absorbido Ese batido Meter una comida contundente Con los tres macronutientes Con grasa Proteína, hidratos Y un plato contundente ¿Vale? Entonces para Primero llegar De todo Llegar en esas ocho horas Las calorías deseadas Y para favorecer La recuperación ¿No? ¿Qué opinas? Yo aquí diría A ver Es que si tu siguiente comida Cae yo que sé Al mediodía Yo directamente Pasaría a la comida También es verdad Que en esa comida No metería grasas Metería hidratos De fácil digestión Como ha dicho Alex Una proteína Completa No metería grasas Porque seguramente En ese momento No te sienten bien Y sí que es verdad Que El entrenamiento Que debería haber sido Full body No puede ser De gran intensidad Por lo que decimos Por mucho que tú Te hayas metido Una cena Contundente Después del ayuno Durante esas horas De las que se estás Ayunando Estás Obteniendo energía De las reservas De glucógeno Muscular y hepático Que tienes Una vez se gastan Y tú Vas a entrenar Y los primeros Minutos O Media hora Del entrenamiento A lo mejor Gastas estas reservas Estarás tirando De grasas Pero también De aminoácidos Esenciales Para obtener realmente Esta energía Y poder entrar En el ciclo De Krebs Y obtener energía Energía que será Más lenta Entonces Después de este Entrenamiento Tu objetivo principal Es volver a rellenar Estos depósitos De glucógeno Aportar suficiente Proteína Para no seguir Degradando No estar en catabolismo Salir de ese catabolismo Y empezar en catabolismo Para poderte recuperar Del entrenamiento Tener este balance De nitrógeno positivo Que te ayude A recuperarte Por si después Quieres entrenar O lo que sea Entonces Aquí yo metería Es eso Hidrato y proteína Si tu comida Coincide con la comida Del mediodía Y quieres hacerla Pues por hábito Una comida completa También metería Fuentes vegetales Pero en este caso Si que no metería A lo mejor Mucha fibra Por lo tanto Mucho crudo Metería algo más De fácil digestión Una verdura más hervida Un aceite de oliva Virgen extra Obviamente Pero no A lo mejor No metería frutos secos Ni aguacate Ni muchas grasas Porque te va a enlentecer La digestión En caso número uno Y vienes de un ayuno Muy prolongado En el caso de que Tengas un pH Más ácido Y más difícil De esta digestión Las grasas Ahí no sería Lo adecuado Porque seguramente No acaben de sentarte bien Aparte que Después del entrenamiento Lo que quieres Es una buena recuperación Una rápida recuperación Y para ello Hidrato y proteína Y sobre todo rápido Ahora bien La opción de Alex También sería una buena opción Tomarte antes un batido Con amilopectina O ciclodextrina Con proteína Y al cabo de la hora O media hora Porque realmente La digestión es súper rápida Y hacer una ingesta Más completa O a lo mejor Antes de la comida Tomarte unos aminoácidos También podría ser el caso Sí O incluso Con los aminoácidos O tomar esos aminoácidos Antes de entrenar Full body Por ejemplo También También Pero entonces Estás cortando el ayuno Correcto Sí 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 Primero nos saluda Lucía Lucía Hola Lucía Y luego nos preguntan ¿Qué cantidad puede metabolizar Nuestro organismo de proteínas De una sola toma? No sé si es hombre o mujer Yo digo mi teoría Tú dices luego tu teoría A ver si coincide Los mayores organismos Medias No fuera de series Podríamos ir de esos 25 A esos 30 gramos De proteína neta Por comida Que más proteína No te va a hacer daño Ni en el riñón Ni en el hígado Ni nada Simplemente se va a desechar A través de la orina ¿Vale? Y van a hacer otras funciones Como puede ser Crear Bueno Diferentes tipos de macronutientes O dar otras funciones Energéticas Ya no la propia función De la proteína Como sería estructural ¿Tú qué opinas? Lo mismo De 25 a 30 gramos Y por eso Bueno Por eso puede ir un poco A pie del tema del ayuno El ayuno En personas que tienen Un requerimiento calórico Muy bajo No hay problema En personas que a lo mejor Se tengan que meter una comida 2000 calorías Y 60 gramos de proteína Si llegaras a los macros Del cabo del día Pero créeme Que no va a ser lo mismo Que la persona que haga Una ingesta Cada 3 horas Por ejemplo Llega las 5 o 6 ingestas Que recomiendo No yo Si nos recomienda La ISSNX Y hablamos del mejor Organismo de nutrición deportiva A nivel mundial Ningún gurú Ni nadie Los mejores Investigadores Y entrenadores A nivel estadounidense Y mundial Amigos Amigos Antojos de síndrome Premenstrual En confinamiento Os veo montada La bici de la terraza Muy bien Luinac Antojos de síndrome Premenstrual Justamente esto Ayer lo tocaba Una compañera Yo creo que esos días Que tienes la menstruación Obviamente sí que tienes Que tener en cuenta Que vas a tener más ansiedad Vas a tener más apetito Por sobre todo azúcares O grasas Entonces Lo que recomiendo normalmente Y suelo aplicar Es que disminuyamos un poco Los hidratos de carbono En esas comidas No hacer lo mismo Cuando decimos disminuir No es quitar Y aumentemos las grasas Y el aporte de fibra Si yo estoy dando 100 gramos de arroz Pues voy a priorizar A lo mejor en subir En vez de 100 gramos de arroz Bajar un poquito A 80 o 70 Y subir la fibra En aporte de verdura A forma libre O 200 o 300 gramos De ensalada O verdura variada Que le va a saciar Le va a mantener saciada Y meto grasas Acompaño con frutos secos Acompaño con alimentos saciantes Con un poder saciante Que ya recordemos Que es la fibra La grasa Y la proteína Y eso es lo que normalmente Yo suelo hacer Aparte de trabajar El tema de la ansiedad ¿Tú cómo lo haces? Yo voy a explicar Que en esta fase O sea la fase lútea Que es justo Previo a que te venga La menstruación Tenemos un descenso De los estrógenos Y es por eso Que aumenta Nuestra resistencia A la insulina Y por eso Tenemos más apetito Sobre todo Por los carbohidratos ¿Vale? Es a nivel hormonal Que nuestro cuerpo Nos está pidiendo Más carbohidratos En ese momento Aparte También nos disminuye La serotonina Y por eso Nuestro estado de ánimo Es mucho más bajo Y estamos más susceptibles ¿Vale? Entonces Si se nos juntan Esas dos cosas Explosión Entonces En este estado Una buena forma De saciarnos Es aumentar Nuestra ingesta De proteína Aumentar Nuestra ingesta También de fibra Para que aumente Nuestro bolo alimenticio A nivel de estómago Nos sintamos Más saciadas También el ejercicio físico Va a hacer Que nos animemos Y nos sintamos Mejor En ese momento Pero es algo Totalmente normal Tener más antojos En esos momentos O en cualquier Fase del ciclo En el que estamos Las mujeres Es muy importante Que nos escuchemos Es que nuestro cuerpo Nos está hablando Entonces En esa fase Yo lo mismo Que has dicho tú Aumentaría Las grasas Y sobre todo La proteína Y la fibra Para mantenernos Más saciadas Disminuir Esta insulina Que ya Va a estar elevada De por sí Por esta disminución De los estrógenos Y así sentirnos Un poco más saciadas Y no tener Tantos antojos Correcto Preguntan Un omega 3 Recomendable Por ejemplo De Procis Gracias Yo Ultra Concentrate Sí Y el Y el Y el de X-Core Que es el Exceso 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 Ultra O Extreme Extreme El Que se sale un poquito Por cápsulas Un poquito más económico Ejercicio de fuerza En ayunas Buena idea Yo Isabel El entrenamiento de ayunas O sea El entrenamiento de ayunas Por ejemplo cardiovascular Puede tener su beneficio Yo el entrenamiento de fuerza Al menos con aporte de proteínas Lo veo más interesante Y con hidratos de carbono A poder ser tan bien Que en ayunas Primamente Pero obviamente Si es el único momento Que puedes entrenar Yo priorizo Que entrenes fuerza Antes que no entrenes Entonces después Sí que es verdad Que hay que tener Muy en cuenta Que se toma después Y que se toma Antes en la cena El timing En un ayuno Intermitente O en un entrenamiento En ayunas Es muy importante Sobre todo Porque lo que queremos Siempre es Conservar masa muscular Y en el caso Que quieras perder grasa Ese mantenimiento De masa muscular Va a ser Súper útil Y lo más importante Preguntan Estas son rápidas ¿Una buena merienda Puede ser una zanahoria cruda Con homus? Por mí lo veo perfecto Proteína Hidrato de carbono Incluso dañar Un poco de frutos secos Quizá Y perfecto Vitamina ¿Por qué los culturistas Normalmente Tienen abdominales Encima de una Barriga hinchada? Eso es porque No trabajan El recto abdominal Y además Las grandes cantidades De comida También hacen Que se dilate el abdomen Eso Sin trabajar Lo que es La faja abdominal Esa tabla abdominal El transverso abdominal Hace que se dilate Porque se deja Trabajar esa parte De musculatura Y bueno Hay gente que dice Que es estético Para mí no es nada estético Pero bueno ¿Cómo saber si se está Haciendo bien o mal Un superávit calórico Para ganar masa muscular? Pues a nivel de medidas Sobre todo Te va a decir El progreso Que estás haciendo A mí me gusta Cuando Pautó un superávit calórico Y está una persona En volumen Intentar mantener Lo máximo posible Las medidas Sobre todo de cintura Intentar subir El resto de medidas Mientras mantenemos Esa cintura cadera Es normal Subir de grasa Pero todo tiene que ser Paolatino Tenemos que ir subiendo Y aumentando Poco a poco Siempre y cuando Notemos que nuestro rendimiento También estamos subiendo Y nos sintamos También más fuertes En el gimnasio Y levantando Cada vez más peso Totalmente ¿Recomendaréis Sao palmeto Y aceite de onara Para isotismo Acné Y amenorrea? Yo para isotismo Supongo que también viene Gracias a la acné Obviamente Ahí es un exceso Androgénico Normalmente Sao palmeto Puede tener su beneficio Y si queremos trabajar Isotismo y acné También tiene mucho beneficio Para problemas de piel En el aceite de onara Y está muy avalado También para amenorrea Porque es un ácido grasa Aunque sea omega 6 No convierte en ácido Alquino No es proinflamatorio Es antiinflamatorio Para amenorrea Pero el zinc También tiene un beneficio Para regular también Testosterona La conversión Que va interesante ahí Porque tiene relación El omega 3 también Y el zinc también Tiene un beneficio Antibactericida En el tema del acné Igual que los proióticos Proióticos No tienen tanto beneficio Para amenorrea Pero sí que para el acné Los proióticos Ahí pueden ser más beneficiosos Obviamente Como ha dicho Miriam El omega 3 es un top Y si tienes Alucinismo Acné Que son dos problemas hormonales Incluso con amenorrea Que tenemos que ver Si es hipotalámica Funcional Etcétera El acnus castus Es otro top Que puede ayudar A regular Su exceso hormonal De estrogénicos Progesteronas A relación Mirar el tema De los lácteos Sería interesante Porque puede Leer bien En el irtusismo Y tanto Vamos a seguir Otro caso Salivenos De especificidad Cada persona Haberse individualizado En menstruación Si hay problemas De menstruación Más que la menstruación Si tienes una menstruación Puede ser de un gramo Un gramo y medio Que es lo que se recomienda Si tienes problemas Se puede llegar incluso A dos gramos Dos gramos y medio Todo depende de la persona Estás en un déficit calórico O estás en un normopeso O en un infrapeso Entonces todo depende Dosis estándar Uno a uno y medio ¿No? Bueno Más de 0,8 Ya se ha recomendado Ahora bien Esta pregunta No la entiendo mucho Porque es Para menstruación Significa cuando te viene La menstruación O cuando no te viene Y quieres que te venga No lo sabemos Vamos a la next Vale Alimentos para combatir el acné Realmente lo que hemos dicho Evitar tema de lácteos Y alimentos Insulinotrópicos O sea Que tengan chuta de insulina Muchas grasas tampoco iría bien Sobre todo saturadas y trans La sal también Se tendría que tener en cuenta Bueno aparte del azúcar Ultraprocesados y demás Ya lo doy por hecho Pero el tema de la sal Está bastante relacionado Vamos a ello Interesante Porque se pone suplementos Para mejorar la psoriasis Es en gota 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 Problema renal Importantísimo Trabajar la hidratación ¿Vale? Bajar alimentos como es el marisco Carnes rojas Lácteos Y harinas refinadas Son el estandarte Que se prohíbe Cuando se tiene la gota Obviamente en esta gota También es interesante Aumentar Que parece que me repita siempre Pero es lo que se recomienda Grasas Antiinflamatorios Como omega 3 Y omega 9 ¿Vale? Interesantísimo eso Y sobre todo Trabajar la carne roja Marisco Etcétera Disminuirla Porque es lo que no se recomienda ¿Vale? ¿Qué más? ¿Vale? Sí Vale ¿Qué opinan sobre el mejor momento Para tomar Whey Protein En culturismo? Supongo que esto es un poco abierto Daniel El mejor momento Se ha visto que es Post-entreno Sí que es verdad Que no tiene tanta importancia Ahora Como hace unos años Que hace unos años Que decían Tómate el batido Aunque tengas que tomártelo Encima de la moto Conduciendo a 100 por hora Obviamente Antes de ducharte Te lo tomas corriendo Porque es que si no Ya estás catabolizando Tienes un pool De aminoácidos Una opción Una ventana abierta Que puede depender Hasta 48 horas Sí que es verdad Que el momento máximo De la activación De esa ventana anabólica Es en los 60 minutos Después de entrenada Incluso 90 Yo sé de los partidarios Que cuanto antes Metas una proteína Mejor Porque tú tienes Ese pool de 60 minutos Y si la metes En el minuto 1 Vas a tener La absorción de esa proteína Que suele ser Unos 30 minutos de media Un aislado Un hidrolizado 20 minutos Que vas a tener A bajar en esos 20 minutos Y acabarás Y te das 40 minutos Para trabajar Si lo tomas En el último momento Vas a tener Mucho menos Esos aminoácidos En sangre Y ese nitrógeno positivo En sangre Con lo cual Vas a tener Menos tiempo Para trabajar En esa recuperación O sea que yo Soy de los que Cuanto antes Mejor Por mi parte Sí Totalmente Rápida Después de entrenar Se sientan Y no son capaces Y no son capaces De levantarse De levantarse De la bajada Afuera De la pegada A ciclodestina Tenemos que entender Que un aminoácido Cuanto más Da el pico En sangre De glucosa Más rápido Es la bajada Esa Y aparte Es un índice Leucemico Bastante alto Entonces la palatinosa Es una buena combinación Tomar 20 gramos 40 del otro 40 ciclodestina 20 de palatinosa Para mejorar un poco La carga glucémica La digestión Y que no te de esa hipoglucemia Evita esa hipoglucemia Pero mi consejo Es que te ahorres La palatinosa Te ahorres la ciclodestina Son dos suplementos Bastante caros Y optes por la aminopectina Que no tiene ese problema Entonces te ahorras dinero Porque la Vitargo Es el más barato De esos tres Y además te evitas Comprar dos productos En vez de uno Vitargo ¿No? Dime Durante el entreno Ahí lo pone en el fútbol ¿Cómo sale De cara al fútbol? Supongo que si es para el partido Yo normalmente En medio del partido En el descanso Agua de coco Aminopectina Batillito 60 gramos Para adentro Y intentamos recuperar Lo máximo posible Si ves que tienes Un déficit de magnesio Que te rampas mucho Pues mete un poquito De electrolitos Que muchos Vitargos Ya llevan El tema de electrolitos ¿Vale? Vale Están poniendo las preguntas Por aquí Perfecto Así tenemos ya por aquí ¿Cómo veis Tomar tratamiento Horváceo Para SIBO Opinas tú O opino yo Pues perfecto Yo me lo traté así No me hizo falta Tomarme antibiótico Sí que es verdad Que estás mucho más tiempo Tomándote este antibiótico Y este tipo de tratamiento No obstante Para mí fue efectivo Y junto con una dieta Libre de Foodmaps Obviamente durante bastante tiempo Conseguí erradicar El SIBO Y tratarlo bien Eso es importante también Que analicemos El tipo De SIBO Que hay Si es proteolítico Metanogénico Etcétera Hay diferentes tipos de SIBO No todo Es el mismo tipo de SIBO El sobreaquecimiento De unas bacterias A veces son de unas O son de otras Con lo cual Sabiendo qué tipo de bacterias Tienes en exceso Vamos a intentar reducir Con el antibiótico natural Que lo decías bien Vamos a intentar reducir Ese exceso de bacterias Que tienes de un tipo O tienes de otras ¿Vale? Porque si tenemos Por ejemplo Metanogénicas Pues sí que por ejemplo El cilantro puede ir bien Y hay composos Y hay combinaciones así Pero hay ciertos Que no van a ir bien Y estarías potenciando Crecer las que ya tienes altas Entonces Un profesional Que te analice El SIBO que tienes Que muchos son Conductuales Que no hay que Y hacerte un análisis De C6 en un SIBO Bastante exaltado Cuatro preguntitas Sabes más o menos Por dónde va Y ahí tratas Pero sobre todo De un profesional ¿Vale? Porque tienes que hacer Una dieta libre de fuma Pues acompáñalo con eso Es más lento Pero tienes menos Efectos secundarios Y también hay que tener En cuenta Que durante este tratamiento Te vas a notar Más cansado El rendimiento Seguramente será peor Y tiene otros efectos Así como secundarios Correcto Pregunta por aquí Tomar antes Oxidantes como té verde Puede impedir La oxidación de grasas Durante el entrenamiento Un té verde Como infusión No te va a afectar Para nada Si lo das Con altas dosis Y en cápsula Sí que es verdad Que no vas a Impedir la oxidación De grasas Vas a impedir Las adaptaciones De tu entrenamiento Esas adaptaciones De tu entrenamiento Se dice Vas a perder Menos grasa Vas a adaptar Menos tu masa muscular Tus músculos Van a realizar Menos esfuerzo Y vas a poder Sobrecompensar Ese esfuerzo Recuperando la masa muscular Tu entrenamiento Tu entrenamiento Se va a ver Mermado ¿Vale? Pero tendríamos que A dosis de antioxidantes Elevadas Estás la misma Interesantísimo Suplementos para evitar Y reducir migrañas Yo estoy con una hoy Que flipas Arranca tú Luego la arranco yo Pues el magnesio Sobre todo Pero también Hay que tener en cuenta Tener una buena hidratación Porque a veces Es lo que nos falla Y nos da Y nos da Estas migrañas Pero está bastante Relacionado También tema De contracturas A nivel cervical Con migrañas Y el déficit De magnesio También provocaría Estas migrañas Correctísimo Y la hidratación Es importante recalcar Que hidratar Con agua Y mineralización Muy débil No va a ayudar Si necesitamos hidratarnos Es por los minerales También Entonces Hidratemos con calidad ¿Vale? Por así decirlo Luego Como ha dicho ella El magnesio Es la clave Las contracturas Es la clave La hidratación Es la clave Y según el estudio De Oxford Hay otros dos suplementos Que también tienen Bastante relación Que es la vitamina B2 ¿Vale? Y la enzima Q10 Cuando hay una baja producción De enzima Q10 Es normal que hayan Esos dolores de cabeza Y esas migrañas ¿Vale? Entonces Magnesio Hidratación Muy bien Y Q10 Y vitamina B2 B3 ¿Vale? Volvemos a leer Muy bien Estoy dejando otras preguntas De nuevo Perfecto Yogur natural Pasteurizado Tiene probióticos Muy buena Sí que tiene probióticos Porque se pasteuriza Y luego se añade En los probióticos Por eso te lo pone Si no lleva En los probióticos O sea Si no se identifica En los probióticos Sería La leche desnatada Y la sal O sin sal Pero si se añaden En los probióticos Es porque se ha hecho El tratamiento de la leche La leche Y luego se le añaden En los probióticos Es interesante eso Es un fermentado Y tiene Daño de sí o sí Correcto Una persona que ingiere 156 gramos de proteína al día Podría ingerirla En 4 ingestas 150 30 30 30 30 Sí Sí O sea son 5 Pero sí Podría hacerlo en 4 Podría hacerlo en 40 160 160 Sí Por 4 Unos 35 gramos No habría problema Además si eres chico Y tienes una masa muscular Elevada No veo por qué no Vale Aquí hablan De la dieta escandinava Sobre la descarga de hidratos 3 días Versus Un día de carga de hidratos En definición Ah bueno No es dieta escandinava Es dieta Para hacer un poco Es carga y carga Sí Bueno Qué objetivo Si es por ejemplo Una prueba En maratón Por ejemplo Si está entrenado antes Para hacer este tipo De descarga de hidratos Para después hacer una buena carga Porque piensa Estás dejando al cuerpo Muy receptivo Estás vaciando Todos estos depósitos De glucógeno Y después los estás intentando Rellenar Y el cuerpo está muy receptivo Entonces Es un buen método Si lo entrenas Antes de esta prueba Para hacer Pues Tipos de pruebas De resistencia También de cara A la estética En definición Creo que ponía También está bien Hacer una descarga Porque piensa Que cuando estás Completamente descargado Sin glucógeno Tu siguiente fuente De energía Va a ser la grasa Si estás comiendo Si estás comiendo También baja proporción De grasas Vas a utilizar Tu propia grasa Por lo tanto Vas a quemar Triglicéridos Del propio tejido Que tienes Entonces vas a quemar Propia grasa Y vas a poder Bajar grasa Ahora bien No puedes mantener Este estado Durante muchos días Porque acabarás Quemando masa muscular Que como hemos comentado Anteriormente Es lo más importante Que tienes Totalmente ¿Qué opinas de yogur proteico De Mercadona? A mí me gusta Es la misma composición Que el queso fresco ¿No? Un poquito más caro Sí Proteínas ¿No? Sí El queso fresco Batido Más proteínas Yo lo veo Sí La verdad Es una buena opción La verdad Es que ahora Han sacado Bastantes yogures Altos en proteínas Tipo El Skir Sí El Yopro Y yogures así Que están muy bien Que son bastante Altos en proteína Y para combinarlos Así con una fuente De hidratos O un poquito más De grasa En alguna merienda Yo los veo Fantásticos Preguntan Leche de coco O de almendras ¿En dieta Bajan hidratos de carbono? Sí Perfecto La leche de coco Si es sin azúcares Perfecto Si no tiene 3 gramos de azúcares Que a lo mejor con un vaso Añaderías Tiene tantas poquitas calorías La que es Como dices Sin azúcares añadidos Fijaros bien Porque hay muchas leches vegetales Que llevan azúcar escondido ¿No? Pero si buscamos Sin azúcar añadido A veces llevan almidones Sobre todo almidón de tapioca Porque le da espesor a la leche Y creemos que estamos tomando Una leche de coco Sin hidratos Porque el coco lleva grasas Y realmente estamos metiendo hidratos A través de este almidón Y hay algunas marcas Que trabajan así Para darle más espeso a la leche Tenéis que fijaros Si sigues una dieta Baja en hidratos Y te estás tomando 3 cafés al día Con un vaso de leche de esta Realmente estás aumentando Tu infesta en hidratos Correcto Y aquí la pregunta que dicen es Hola tengo candidiasis E intestino permeable ¿Qué tipo de alimentos Recomiendas para aumentar de peso? Te digo ya de base De que trates la candidiasis La candidiasis es muy tratable Obviamente se recomienda Una dieta baja En hidratos de carbono Con alimentos como puede ser Por ejemplo El hierro lo limita El aceite de coco También va muy bien Cúrcuma, jengibre Pero que trates la candidiasis Porque para el intestino permeable Luego Si tú haces una buena alimentación Y tienes un buen intestino Aunque esté permeable Tú con un tratamiento Como puede ser con glutamina Regenerando esa mucosa intestinal Que está perjudicada Por esa patología Puedes hacer una dieta Más reducida En gluten y lactosa Pero por lo demás Todo igual Todo como una dieta normal Y corriente saludable Y no tendrás ningún problema Pero vamos a tratar Esa candidiasis Y vamos a tratar Ese intestino permeable Que se mejore un poco Obviamente ¿Qué marca de agua sería buena? Justamente te lo he dicho hoy Sí Yo tengo que decir Que yo tengo Grifito de agua alcalina Que es lo que recomiendo Una agua de alcalina Y mi inundación media débil ¿Vale? Con varios filtros Seis filtros, etc Entonces yo Utilizo esa Y es la que me sale más a cuenta Aquí man Utilizo menos plástico, etc Si tuve que elegir alguna Hay alguna Que no es excesivamente cara Como puede ser la Acuabona Que tiene sus 7,4 de pH Y Fuente Lidiana Y Fuente Primavera Estas tres por ejemplo La encontráis en Carrefour La encontráis en Lidl También tiene una marca De agua alcalina El único problema Es que tiene una Minización bastante alta Tiene bastantes bicarbonatos Que es como se alcaliza Un agua de mala forma ¿Vale? Entonces Lo que os digo Fuente Primavera Acuabona O Fuente Lidiana Son pHs de 7,4 Etcétera Y si no buscan una Que sea una minización normal Que no tenga mucho bicarbonato Para que no tenga problemas renales Y que tenga un pH correcto Que la mayoría no lo especifican Vamos a ello Están preguntando Por la vitamina D ¿Sí? ¿Cuántos microgramos? De 25 a 30 microgramos Al día Que serían unas 400 o 800 Unidades Sí Sí, 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 sí Vale Eso justo Me lo preguntaban bastante ¿Jugar un partido Fútbol en ayunas Afecta el rendimiento? Desde mi punto de vista Claramente sí Si estás De hidratos de carbono Claramente sí Eso es bastante preguntita Muy común ¿Más verduras congeladas O en conserva Versus frescas En confinamiento? Opinión Mi opinión Para evitar Ir al Al supermercado Cada semana Yo prefiero tirar De verduras congeladas O de conservas Siempre que sean De buena calidad No sean Conservas de mala calidad Los primeros días Vas a tirar siempre De las verduras frescas Pero cuando se te acaben Obviamente Al estar confinados Verduras congeladas Sin ningún tipo De aditivo más Perfecto Aparte Si sigues comiendo Fruta fresca Es que no hay ningún tipo De problema Obviamente Las verduras Hay muchos métodos De cocción Que algunos Conservan más Sus propiedades Que otros Por mucho Que las verduras Frescas Y congeladas Estén previamente Cocidas Y en este Previo Cocción Haya una pérdida De vitaminas Sigue teniendo Vitaminas Entonces Si tú sigues comiendo Una cantidad Adecuada De verdura Al día Que serían Más o menos De 400 a 600 gramos Que sería Medio plato Para comer Y medio plato Para cenar Que sería Lo que la Organización Mundial de la Salud Recomienda No pasa nada Porque sean congeladas Correcto Ahora mismo Estoy en 1200 calorías Porque con todo Este confinamiento He perdido el apetito Se ha cortado la pregunta Dinos de qué Pero yo lo veo Muy baja de calorías Yo también Recomendaría subir un poquito Y a lo mejor Hacer más actividad física La actividad física Es un anabólico natural Que te aumenta el apetito Que regula el apetito Etcétera Ahí ya tengo un poquito Si realmente No tiene apetito Y por eso Está consumiendo Menos calorías Por esto Enriquecer tus platos Pues por ejemplo En purés de verdura Añadirle un chorro De aceite de oliva Meter Queso rallado En las preparaciones Para que tú No te des cuenta Que estás comiendo Más cantidad Pero estás metiendo Más calorías O un licuado De frutas o verduras Que es bebido Y no se hacía tanto Porque aunque estemos confinados No significa que estemos inactivos Y no significa que nuestro cuerpo No necesite seguir Inquiriendo comida ¿No? Cuando nos confinamos Parece que todo el mundo es Tengo que cortar comida Tengo que comer menos Y lo que puede generar Comer menos Cortar todos los hidratos Obsesionarse Es que acabemos picando aún más Porque estamos en casa Entonces nos puede Más ansiedad Más gula Y acabar haciendo Todo lo contrario Entonces yo Por ejemplo Prefiero Estar saciada Mientras estoy en casa Con una ingesta calórica Suficiente Y así no tener tentaciones Y estar saludable Poder estar enérgica Y poder cada día Hacer un poquito De ejercicio físico Que también me anima Y me hace sentir bien Totalmente Y justo con esto Mira He bajado donde está la impresora Va a ser este estudio hoy Que es lo le ven Que es Effects of Tomato Consumation On Fasting Blood Glucose And Lipid Profiles Y es un sistemático Y medio metanálisis De controles randomizados Y analizan el efecto Del tomate Del consumo del tomate En la mejora De la glucosa rápida Y del perfil lipídico Y brutal Brutal En conclusión Estos resultados Indican una significante Reducción Del total colesterol Tiricidios Tiricidios en sangre Y LDL Y aumento El psicológico Al día Al día Vamos picoteando Y encima Hacemos una comida Libre El fin de semana Seguramente El balance total No solo será De mantenimiento Sino que tendrás Un super hábit Y es posible Que subas de peso Entonces No creo que se deba De contar Sobre todo Por el tema psicológico Pero hay que Controlarse Un poquito Y comer algo Que cuadre Te puedes comer Pues tu pizza Con un poquito De postre Compartir el postre O algo parecido Realmente Lo que has dicho Tú es perfecto Incluso diría Que como Como tú dices Si obviamente Si llevamos En un déficit caórico A lo mejor Muy rajatabla Y hacemos ese salto De dieta Y vemos que no mejoramos Pues a lo mejor Ahí sí que en ese último momento La herramienta sería Controlar esa salto de dieta O hacer uno Cada dos semanas Sí Siempre va bien Y yo Es que nunca Contaría calorías Porque te acabas Obsesionando Y acabarás El día Que tengas ansiedad El día Que no aguantes más Comiendo el doble Entonces Ese día Olvídate de la dieta Olvídate de todo Y simplemente disfruta Totalmente Vale Y bastante Es interesante Vale Este ya lo hemos hecho ¿Qué opina usted Sobre los aminoácidos Esenciales? Pues me parece Una opción Muy buena Siempre y cuando Se complemente Después con una ingesta T proteína Con todos los aminoácidos Con los 20 Por tanto Una comida completa En chica Por nuestra Fibras musculares Nos vienen mejor Los aminoácidos Esenciales Antes Que los BCAs En chico Pues pondría Unos BCAs Y en qué momento Tomarlos Yo los tomaría Después de un Entrenamiento Antes de esta ingesta Completa De proteína Puede ser un batido Puede ser una comida Directamente O personas También Que entren En ayunas Porque su última opción Pero que su objetivo No es hacer un ayuno Intermitente Sino simplemente Que es el único momento En el día Que tienen para entrenar Podría ser también Una opción Para no perder Masa muscular Y en el caso De estar degradando Grasa En estar en un déficit Calórico Imagínate una persona En déficit calórico Que entrena en ayunas Que sabemos Que tiene esos depósitos De glucógeno Más justos Que a lo mejor No tiene Y que quiere quemar grasa Pero mantener Masa muscular Sería un buen momento Para introducirlo Totalmente El ácido cítrico En el tomate Sin más Añadidos ¿Es malo? ¿Hay mucha contradicción? No Es zumo de limón Es un limón Esprimido Es la misma composición Para nada Para nada Y más si es el único ingrediente Aparte del tomate Y en mermeladas En mermeladas Que están bien También suele llevar Ácido cítrico Para conservarse Si no la fruta Piensa que Se oxidaría Pueden tener Un parreamiento Enzimático Lo típico Que se queda negra La manzana Cuando la cortas Si le tiras Un chorrito de limón Va a hacer Que esto no ocurra O que tarde más No ocurre ¿Qué opinas Sobre el finasteride Y el dudasteride Para el pelo? Hace lo mismo Sao palmetto Sao palmetto Sí que tiene algo de evidencia Igual que la maca Que es bastante interesante Para el tema Sobre todo De regulación De la DHT De hidrotestosterona Y la testosterona libre ¿Vale? Entonces sí que haría Esa función No tendría Los efectos secundarios Que puede tener Un finasteride Como sabemos El tema de impotencia Sexual Entonces yo primero Yo primero todo Probaría con alimentación Una alimentación Sobre todo Más alta en grasas Que es lo que ayuda A que el folículo Piloso Se hidrate Y esté hidratado Que se hidrata con grasas Obviamente una buena hidratación Y luego hay ayudas Como te he dicho La maca El sao palmetto El gen coviloba También tiene bastante evidencia Para hidratar Y para que llegue De circulación sanguínea Al grubo piloso Del pelo Y luego obviamente Las vitaminas B Que son de gran importancia Luego la ortiga La centella asiática También tiene bastante evidencia Pero sobre todo El sao palmetto Lo probaría primero Realmente no es tan potente Como un menoxidil O un finasteride Pero hace la misma función En ese sentido De regulación De la testosterona libre Si es una calvicie O sea una calvicie Areata Por exceso De hormonas androgénicas Si es una calvicie Totalmente De otro tipo Ya no El sao palmetto Ya no tiene Tanto beneficio Vamos a la next Arráncale ¿Eritritol como dulcorante Es natural? Natural sí que es Es un estrato De una planta Pero Igual que el Chilitol Realmente son Derivados del azúcar Pero son polialcoles Estos polialcoles En exceso Te pueden hacer Laxar O te pueden hacer Tener Cierta sintomatología A nivel intestinal Que no te va a gustar Mucho Como puede ser Distensión abdominal Cal, gases y demás Entonces Como edulcorante De uso diario Yo no lo recomiendo Ahora bien Tenéis que fijaros Porque muchas Estevias Vienen Realmente Eritritol con un poquito De stevia Y tenéis que fijaros En la composición Y los ingredientes Pero sí que es verdad Que para recetas Puntuales Es un edulcorante Que endulza Muy parecido Al azúcar Porque es un derivado Del azúcar Y en este caso Sí que no lo vería Un problema Porque una receta Realmente no la haces A diario Para diario Obviamente Pues preferiría Una stevia O hasta una sucralosa Que en exceso También es mala A nivel de microbiota Y puede crear Hasta una disbiosis En grandes cantidades Pero El eritritol Igual que otros Polialcoles Como puede ser El maltitol Suelen sentar Bastante mal Totalmente Vamos a leer Una tanda rápida Y vamos contestando Vale ¿Qué cafés volubre Recomendáis? Yo colgé hace tiempo Uno del volario Navarro Que está muy bien 100% Ecológico Nostro, refalto Está bien Fenoreco Como adaptógeno Muy interesante Para regular En hombres Cuando está baja También es interesante También tiene una parte Autógena De reducción de cortisola Aunque no es muy significativo Pero sobre todo Para regular Las hormonas masculinas Cuando hayan exceso En las femeninas Tiene su interés Me operaron Hace un mes Del menisco Tengo mucho desgaste Y estoy con la menopausia Gracias Supongo que aquí hice Suplementación Vamos a ir a lo rápido Porque si no Otro es bastante largo Tenéis igualmente Un vídeo sobre consejos De menopausia Que hice en Youtube Pero realmente Aumentaría la hidratación Aportaría a maca Que maca es un regulador Hormonal muy interesante Si la maca Vieramos que no haya Dando función En algunos casos También puede ser interesante O isofralonas de soja Y si tienes mucho Alcio Vitamina D Mucho desgaste Pues obviamente Si hay dolor Cúrcuma Genjide Pues vería serrata Yo creo que pueden ser Los mejores Vamos a seguir leyendo Vamos a hacer 5 más Si podemos Y cortamos Para aplaudir Tengo lumbago Fuertísimo Pasarme con los ejercicios Y no estirar Que puedo tomar Hacer Estiramientos Obviamente lo que hemos dicho Los antifamatorios Que hemos dicho Ponerte calor local Para aumentar el flujo sanguíneo Y tener un efecto analgésico Y estiramientos Siempre que ese dolor No sea una contratura Y sea un dolor Que no te incapacite El estiramiento Igual que el movimiento Va a ayudar a mejorar El aporte de sangre En esa zona Y que duela menos ¿Vale? Interesante Con 2 comidas al día De 100 centinatáramos De proteína en total No absorbemos Toda la proteína La proteína no hace su absorción Eso está claro No hace su función Tenemos un máximo De absorción O sea Tenerlo claro Hacer el sofamo Y su clarosa rompen el ayuno Sí que se ha visto Que los edulcorantes Pueden tener un pequeño Pequeño pico insulínico Pero que al ser hipocalórico No llega a romper la insulina Entonces depende De la persona La sensibilidad De esa persona De esa insulina Hemos visto Que hay hasta alimentos Que no disparan la insulina Y ya somatizarte Que a lo mejor algo es dulce Que es lo que pasa con esto Que tu cuerpo interpreta Bueno tu cerebro Interpreta que eso es dulce Y que al ser que la insulina No es por el edulcorante Es por lo que tú estás pensando Entonces Hay algunos Hay hasta licuados Que no te sacan del ayuno Entonces Correcto La persona Si tienes mucha sensibilidad A la insulina Yo que sé Sí, sí Depende de la persona Totalmente Por ejemplo Personas deportistas No le disparan tanto la insulina Como personas deportistas Sabemos regularnos mucho mejor Estamos más preparados Omega 3 EPA Plus Con 990 miligramos de EPA Y 660 miligramos de DHA ¿Qué tal? ¿Está bien? Tiene 330 de EPA por cápsula Y 220 supongo de DHA Está muy bien Y sin problema Hacemos 4 Aceite de oliva Correcto Hacemos 4 más ¿Vale? Si nos da tiempo Ácido fólico Sin estar embarazada Es recomendable Una toma diaria De 500 miligramos Si hay un problema De infertilidad Es interesante Si hay problemas De calidad Pelo, pelo Piel Y uñas También es interesante ¿Qué más? En shop Correcto ¿Cómo veis El azúcar de coco Como para recetas? Pues como un azúcar normal A ver Si es una receta puntual Y utilizas azúcar Pues sin ningún problema Porque no es tu hábito Diario Entonces sí que podrías utilizarla Aparte el azúcar de coco Endulza bastante Y seguramente utilizarás Menos cantidad Y repito Es una receta puntual Y no hay ningún problema Ahora bien Para uso diario No lo recomendaría Porque sigue siendo azúcar ¿Y preguntan dátiles? Para edulcorar Para edulcorar Es un alimento Es alto en azúcares Sí que es verdad Que es proveniente Del propio alimento Sí que lo recomendaría Para hacer las recetas Pero obviamente Una persona sedentaria Que está sentada En su sofá Todo el día Comer una receta Con muchos dátiles También es azúcar simple Y a lo mejor Tampoco la recomendaría Antes que un endulza Poner menos endulzante A calórico Que le eleve menos la insulina A esta persona Que es sedentaria Nos pregunta nuestra amiga Dulce Cocinillas Lauribiris ¿Y azúcar de pamela? Es azúcar Siropes Azúcar de coco Azúcar moreno Jarabe de glucosa Jarabe de fructosa La fructosa de por sí Son azúcares Sigue siendo azúcar Añadido Por mucho que tenga Otro nombre Azúcar ¿Alguna proteína Sin gluten? Certifica sin gluten Se viene a la cabeza Las de Procel Por ejemplo Es un ejemplo Que se tiene acerilación Sin gluten Y se la tosa Y última pregunta Porque ya Son en 58 Voy a leer Bueno Esta no es muy rápida Proteína de whey Para embarazadas Sin problema Obviamente Obviamente Que no lleven Ninguna glucolante Ninguna cosa rara Pero Para reducir El colesterol Eso Perfecto Sobre todo La dieta Se puede reducir Aunque sea hereditario Es importante Recalcar esto Que tengo muchos casos De hereditario Nunca me ha bajado Nunca me ha bajado Tengo personas Que me vienen con 300 Trabajo más lento Trabajo pico 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 Pasito a pasito Y acaba bajando Hay que mirar Que la dieta No sea alta Obviamente En grasas saturadas Que tenga un buen balance En grasas Que tenga monoinsaturadas Que tenga polinsaturadas Sobre todo Omega 3 Que tenga Menos de un 10% De estas grasas saturadas Sobre todo Que no tengan Grasas transaturadas Que vienen sobre todo En los alimentos Ultraprocesados Que son grasas Que están hidrogenadas Que serían las dañinas Que realmente elevan El colesterol También es verdad Que en menopausia Suelen tener Las mujeres El colesterol Más alto También habría que ver esto Y eso es por La reducción De estrógenos Pensar que los estrógenos Se crean A partir del colesterol Cuando tenemos Menos estrógenos Nuestro colesterol Aumenta En el caso De las mujeres Entonces tomar Isoflavonas de soja Por ejemplo Sería una opción Para elevar un poco Los estrógenos Y así utilizar Este colesterol Fuentes de omega 3 Como pescado azul También en caso necesario Acabar suplementando Con omega 3 Una dieta Una dieta obviamente Alta en fibra Frutas Verduras Hortalizas Legumbres También ayudan mucho A reducir el colesterol Obviamente una dieta Variada Equilibrada Saludable Es suficiente Hacer ejercicio físico Y creo que no mejor Nada Lo has dicho Perfecto Y son el 59 O sea que con Tu última respuesta Muchas gracias a todos Y vamos a aplaudir A los sanitarios Gracias Miriam Por estar aquí Que hemos sido 150, 110 Genial Gracias a todos Por las preguntas Mañana seguimos Y muchas gracias Miriam Te quiero guapa Ok